Esta propuesta que se está discutiendo es una propuesta que básicamente es una propuesta que no escucha todos los científicos. Es una propuesta que se hizo desde una posición unilateral y hay cosas peligrosas como uno que se elimina de la ley el presupuesto destinado a ciencia y tecnología. O sea, ya si el gobierno no quiere destinar dinero a ciencia y tecnología, pues no, ya queda nada más como una obligación moral. Y no es así, debería de estar en la ley, porque es algo que tiene que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo del país. Otra de las cuestiones que es muy preocupante es que hay un cierto sesgo a cierto tipo de investigación que se puede considerar válida y cual no se considera válida. O sea, ya no eres libre de elegir a qué te quieres dedicar. Ahora tienes o tendrías que acercarte a disciplinas que el gobierno quiera. Entonces, por ejemplo, si el gobierno no estuviera interesado en el eclipse, pues no podríamos ver el eclipse. Si el gobierno no pudiera estar interesado en algo como las matemáticas, pues a lo mejor nadie haría investigaciones matemáticas. Se está desmantelando, o sea, se está desmantelando el aparato de ciencia. Cada vez hay menos becas para los estudiantes de posgrado, cada vez hay menos becas para que los estudiantes de posgrado se vayan al extranjero, cada vez hay menos recursos de investigación. Y ya se les dijo que tiene que haber una discusión real y tiene que tomarse a la ciencia como una prioridad nacional, pero real, no de discurso, no decir, a ver, yo voy a usar a los científicos para promocionarme o para hacer lo que yo quiero que quieran, lo que yo quiero que hagan. No, la ciencia no funciona así. La ciencia funciona generando conocimiento y ese en algún momento se convierte en desarrollo, en dinero para las personas. Yuri Peña Ramírez, investigador del Colegio de la Frontera Sur, objetó sobre la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología, en el que también desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dijo que no se escuchó a todos los científicos, se hizo desde una posición unilateral, y hay cosas peligrosas como eliminar el presupuesto destinado a ciencia y tecnología. La libertad académica es básica y tiene que estar garantizado en la ley. Y una última, que también es muy importante, es que algunos científicos, en particular los que estamos en centros públicos de investigación, se nos cataloga ahora como servidores públicos, como si nosotros fuéramos burócratas. Y eso nos limita, porque un burócrata se entiende como una persona que forma parte de un gobierno, no del Estado. O sea, son cosas diferentes. Una cosa es México y otra cosa es el poder ejecutivo o local, etcétera, etcétera, que durante seis años lo gobierna. Ese es un gobierno. Bueno, el Estado es algo que es de México, es del país, y los científicos, en ese sentido, somos del país. Somos, las instancias de investigación son organismos del Estado. Por lo tanto, no deben de estar sujetos a lo que diga un gobierno este seis años. Porque si no, imagínate, tendríamos que estar cambiando de línea de investigación cada seis años. Y una investigación de largo plazo, como la cura del cáncer, la cura de alguna enfermedad, el desarrollo de algo, pues no lo puedes empezar cada seis años. A Campeche creo que nada más tocaron dos proyectos, muy limitados, entonces pues disminuye mucho. Cuando antes se repartían literalmente miles de millones de pesos. Simplemente nuestro laboratorio ganó tres veces recursos por alrededor de 10 millones de pesos, que era lo que les había dicho. 10 millones de pesos en el gobierno anterior. Este año, cero.